Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia reconoce que Occidente obstruyó el avance de sus objetivos en Ucrania. Desde el Kremlin, ratificaron que respetarán la tregua anunciada sobre el alto del fuego en horarios diurnos para facilitar la evacuación de Mariupol. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Rusia reconoció este jueves 5 de mayo que el apoyo occidental a Cube prolonga su ofensiva en Ucrania, pero afirmó que esto no impedirá que cumpla sus objetivos en un momento en que hay informaciones contradictorias sobre la evacuación de los civiles refugiados en el último reducto de la resistencia ucraniana de Mariupol. Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN en su conjunto comparten permanentemente informaciones con las Fuerzas Armadas ucranianas. Combinado con las entregas de armas, estas acciones no permiten concluir rápidamente la operación, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Peskov, en reacción a unas informaciones publicadas la víspera por The New York Times. Según este diario que cita fuentes anónimas de los servicios de inteligencia estadounidenses, las informaciones proporcionadas por Washington al ejército ucraniano permitieron ubicar a varios generales rusos cerca del frente. Estas acciones occidentales no tienen capacidad para impedir que se cumplan los objetivos de la ofensiva rusa en Ucrania, insistió el portavoz del Kremlin tras 10 semanas de conflicto que ya ha causado miles de decesos y ya ha hecho huir a más de 5 millones de ucranianos del país. Hasta ahora Moscú solo puede reivindicar el control total de una ciudad ucraniana de envergadura, Gerson, en el sur, pero espera que tras dos meses de asedio y estallidos pueda hacerse con el puerto estratégico de Mariupol. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias del día. Y su homóloga sueca, Magdalena Andersson, que tenemos en pantalla. Veremos también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y a Charles Miesel, presidente de la Comisión Europea. Vamos a ayudar a Ucrania sobre todos los frentes en cada ocasión que se presente. Quiero daros las gracias por todo lo que estamos haciendo. Está hablando el primer ministro polaco. Está haciendo que Charles Miesel no va a participar en la rueda de prensa. Le agradece por participar. Da las gracias también a Denis Schmichal, el primer ministro ucraniano. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la población de Polonia, a los polacos por haber apoyado esta iniciativa, por haber recogido, reunido dinero para ayudar a los ucranianos. Estamos poniendo en marcha medidas con el objetivo de luchar por la libertad en Europa y la libertad en su país. Eso no debe olvidarse. Como nos recuerda la historia, las iniciativas civiles ganan siempre a la opresión. Lo que está ocurriendo en Ucrania no es una guerra habitual o normal. Es un asalto realizado por criminales que han cometido crímenes y han mostrado mucha violencia. Eso quiere decir que la situación, que la miseria actual, ante la situación actual, es algo que podemos observar todos los días. Vemos cómo los soldados llegan a los hospitales, los refugiados ucranianos. Vemos a los ucranianos sufrir y por eso creo que el momento de la acción ha llegado, el momento de actuar ha llegado. Y eso es algo de lo que debemos acordarnos todos los días. Hoy en día la guerra en Ucrania es diferente comparada, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, porque la situación, por la situación que se está viendo en algunas ciudades, viendo lo que ocurrió hace décadas y lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Es algo que es inimaginable. Hospitales, casas han sido destruidas. No podemos acostumbrarnos a estas imágenes. Necesitamos tomar acciones decisivas dentro de nuestro apoyo ucraniano. La fuerza, su soberanía y su integridad territorial. La forma en la que los ucranianos están defendiendo la integridad territorial de su país es inmensa. El dinero que acabamos de recolectar va a ser distribuido para la Ucrania, a todas las asociaciones también que apoyan a Ucrania. Sabemos que es algo muy importante para Ucrania. Nosotros como europeos debemos darles nuestra ayuda y nuestra voluntad de dar un futuro a Ucrania. Es darles un futuro, el futuro de una Ucrania soberana y libre. Es en ese futuro en el que pensamos. Y estas ayudas deben llegarles lo más rápidamente posible. Sé que hasta qué punto eso es algo muy importante para el pueblo ucraniano. Es muy importante tener su moral, su motivación de combate y por eso debemos actuar dentro de esta perspectiva. La perspectiva de la guerra a largo plazo. Hoy hemos abordado esa cuestión. ¿Cómo podemos ayudar a mantenerse en pie? Y esa consideración depende, por ejemplo, de la dependencia europea en cuanto a energía, dependencia de Rusia. Sé que la situación de ciertos países son diferentes en función de los lazos que tienen con Rusia, pero debemos mostrarnos juntos y por eso quiero dar las gracias. Debemos mostrar nuestra unidad para poder mostrar que vamos a poder avanzar juntos y poner en marcha nuevos paquetes de medidas, de sanciones. Debemos responder de manera decisiva a esta agresión para contribuir a poner un fin a esta guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!